De modo que, ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política? ¿O va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Entonces, sí es un momento de nuevo definitorio. Vamos a ver qué resuelven. Es una oportunidad histórica para el PRI, de definición. Es decir, nos olvidamos porque esto es contrario al interés popular. Esto es lo que nos llevó a la derrota. El salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo, el entregarse a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, el aliarse con los conservadores. Les estoy diciendo que el PAN surgió para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Pero no sólo fue el surgimiento. El PAN siempre estuvo en contra del ejido, en contra de los trabajadores, en contra de la educación pública. cuando el presidente López Mateos decidió de que se iban a entregar de manera gratuita los libros en los que nosotros estudiamos, en nuestros pueblos, que empezaron a llegar hasta las comunidades más apartadas. Con esos libros nos enseñaron las maestras, los maestros. Bueno, los del PAN se opusieron. Llevaron a cabo hasta manifestaciones en contra de los libros de texto, de la educación pública. Por eso me llevo tiempo porque, como esto no se sabía, como tenían todo el control de los medios, habían ejidatarios votando por el PAN, maestros votando por el PAN, obreros votando por el PAN, sin saber que se trataba de un partido que defendía los intereses de los potentados.